¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo le va la banda? ¿Cuánto tiempo lleva ya? Llevamos un par de años Empezamos en el 2013 En Monterrey Y bueno, ya han sido dos años Nos ha ido la verdad sorpresivamente Muy bien Casi todas las críticas son favorables, ¿no? Positivas, ¿no? Se arma la fiesta donde se pone Se presentan, ¿no? Sí, yo creo que hemos tenido Mucha suerte, no sé Desde que iniciamos Hemos tenido buena respuesta Y no sé, casi Al lugar que vamos Hicimos muy buena límica La banda La idea era básicamente eso, ¿no? Hacer la fiesta y dos personas, ¿no? Pues sí, hasta ahora sí Ahora, bueno, ya estamos preparando El nuevo disco Y... Y pues bueno, no sé qué va a pasar Pero sí va a cambiar el show En vivo En vivo Va a ser más energético, me imagino, ¿no? Sí, digo, de por sí Tratamos de que sea muy energético Haciendo dos personas Pero bueno, ya cambiando de canciones Y cambiando como de ciclo Queremos ver si Metemos algunos Artistas O bueno, músicos invitados Que nos acompañen en otros instrumentos Que sean instrumentistas, ¿no? Se te iba a decir, ¿no? Exacto Y que suene un poco más completo Y no sé, la idea es como cambiar el show En eso estamos trabajando Porque es atractivo, ¿no? A menos a los buenos Como que les faltan manos, ¿no? Para los que quieren hacer, ¿no? Sí, pues todo lo hacemos entre Coco y yo Entonces en vivo es un poco complicado No nos apoyamos de ciertas secuencias Y por lo mismo para las nuevas Para el nuevo show Para el nuevo disco Que inclusive yo creo que es un poco más complejo todavía Nos vamos a apoyar de otras manos Ya están preparando temas Ya tienen... Y le diría si es hacer un disco No hacer canciones Y darlas a conocer Bueno, en un inicio así fue Así nos dimos a conocer Sacamos un tema Como que se enlovió Y algo más Después Sacamos un segundo tema Luego un tercer tema Hasta que Salió el EP de siete temas, ¿no? Ahora ya sacamos dos sencillos Que no sabemos todavía Si los vamos a incluir en el nuevo disco Pero bueno La idea es ya sacar un sencillo Un poquito más en forma Y a ver qué pasa Y después de eso ya viene como el disco completo Está padre, ¿no? Que Monterrey Que está resurgiendo nuevamente Recuperando su ciudad Sí Y que también estén haciendo nuevos proyectos Y exitosos Por llevarlo de algún modo, ¿no? Pues sí, la verdad es que tuvimos ahí Alguna época Ahí como... Que se apagó un poco El tema musical En Monterrey Pero bueno Ahora ya está resurgiendo la escena Y las bandas Hay muchas bandas Hay muchas ganas de hacer cosas Y pues bueno Aquí estamos nosotros La verdad es que Tampoco lo hicimos así como Con esa intención de... De algo, pero... Ya que estamos en otro lugar En otro... En otra ciudad En otro estado En otro país Pues representando a Monterrey Y... Nos da mucho orgullo Claro Que... Cada que terminamos una canción Y tal Lo notabas, ¿no? Sí Sí se sintió ahí como... Algo Un recibimiento muy cálido De toda esta gente Que vemos que está lleno Y... Bueno... No sé... Ustedes díganos... Este... Como vieron a la gente No sé... Yo parecía que era un grupo de escacas Ya te querías aventar al público Ja, 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 ja Bueno, sí, sí quería No pude Al final... Lo intento en algunas ocasiones Pero está bien, ¿no? Es parte de la... Exacto Sí, es parte de... De la emoción La adrenalina, ¿no? Eso, de la emoción La energía Entonces digo ya Llegar a ese nivel Yo creo que ya Quiere decir que sí hubo algo ahí Claro Y también pues... Siendo de Monterrey Pues hay una... Una camada bien importante de bandas, ¿no? Que hablen con muchas cosas Y de diferentes géneros, ¿no? Además, ¿no? Sí, ¿no? Y... 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 Bueno, no sé Estamos tratando de ir ponernos Tengo la arena En la escena mexicana Y... ¿Qué es una referencia Kinky para ustedes? O no es tan Pues bueno, no... Si es una referencia Es un amigo No... No ha sido una influencia directa Pero... Sí... Vamos, digo... Buenos amigos de Monterrey Les digo, no sé... Si encuentran algún tipo de relación con ellos... Muy bien... Y si no, pues también, ¿no? Y si no, pues también, sí... ¿Por qué no? Bueno, pues muchas gracias y suerte Muchas gracias Muchas gracias